Si me ven, soy alegría, si me escuchan doy la vida, pero cuando estoy conmigo no saben lo que yo lloro. Alegría es lo que pretendo dar, con mi canto solo lloro. Soy miserable conmigo, generoso con el mundo. Nací así y he seguido, hoy con la edad no estoy arrepentido. He dado mucho más de lo que he recibido, que Dios me perdone lo que no he conseguido. Y amar a la vida fuera pecado, yo sería el más grande pecador. Es la música la que me da valor, si lo hago mal, yo pido perdón. No me doy cuenta cuando canto, si la vida es buena o llanto. Si los seres son buenos o malos, contra todo eso yo solo canto. Si me ven, soy alegría, si me escuchan doy la vida, pero cuando estoy conmigo no saben lo que yo lloro. Pero cuando estoy conmigo no saben lo que yo lloro.